Estar bien es la esencia de esta bella labor. Además, aporta al proceso educativo mediante acciones intencionalmente formativas que permitan el desarrollo de las diferentes dimensiones como espiritual, cultural, social, moral, intelectual, psicoafectivo y físico. Acompañar pastoralmente a toda la comunidad y ser medio de evangelización para los mismos. Mejorar la calidad de vida de los integrantes de la comunidad universitaria propiciando su desarrollo y crecimiento por medio de programas integrales y a través de la creación de espacios y de programas infovirtuales a través de los cuales los integrantes de la comunidad puedan manifestar sus opiniones e inquietudes, sugerencias e iniciativas. Bienestar y Pastoral es la propuesta que tiene la Católica del Norte para los estudiantes, facilitadores, graduados e inclusive los administrativos y directivos en atender todas las necesidades propias del área. Los programas de Pastoral y Bienestar Institucional de la Católica del Norte Fundación Universitaria deben apoyar acciones en las siguientes áreas. Salud, promoción religiosa, cultura, promoción socioeconómica, recreación y deporte, familia y graduados. El bienestar universitario es quizás una de las áreas humanas y sociales que ofrece más aprendizaje porque permite que en el caso mío la psicología pueda tener un campo de aplicación muy amplio. Para el cumplimiento de sus funciones, la Dirección de Pastoral y Bienestar Institucional contará con múltiples enlaces virtuales en los que ofrecerán autónomamente los siguientes servicios. Cibercreciendo Cibercultura Ciberfamilia Cibergraduados Ciberoriento Cibercapilla Pastoral y Bienestar Institucional Pastoral y Bienestar Institucional es virtualmente, es nuestro bloque virtual. Lo que hacemos allí básicamente es tratar de que toda la comunidad católica del norte se involucre con nuestros procesos, es decir, a través de los ciber, como Ciberoriento, Cibercapilla, Cibergraduados, así contribuirán al mejor bienestar de toda la institución. Nuestra pastoral y bienestar universitario con su nuevo estilo permite vivir una nueva experiencia y desde cualquier parte del mundo recibir el apoyo necesario en la espiritualidad y, ¿por qué no?, apoyar con ideas y opiniones para enriquecer cada día esta linda obra. Católica del Norte Fundación Universitaria Cibercríbete ¿Suscríbete? Ciberc nehéz Un saludo Gracias.